Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exige las divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias, maldiciones, y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga, abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club, más bien dice, hoy jugamos nosotros. Y bien sabe este jugador número doce que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme, como bien saben los otros once jugadores, que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha que no se ha movido de la tribuna, celebra su victoria. ¡Qué goleada les hicimos! ¡Qué paliza les dimos! O llora su derrota, otra vez nos estafaron, juez ladrón. Y entonces el hincha se va, el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego fugaz, mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. Yo que ha sido nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde. Y el domingo es melancólico, como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval. Tienes una cosa, yo vengo de la planta de los seis años, nunca me comí una humillación como la que me comí a miércoles. Les pido a los jugadores que pongan actitud, que pongan huevo, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí está grande, no podemos jugar con tronco, como si hubiéramos sido un equipo de cuarta o quinta división. Fue una puñalada, hubo gente que se fue llorando en la cancha, no podíamos dormir, ¿eh? Yo tuve dos noches sin que no me podía dormir. Por favor a los jugadores que pongan huevo, se puede ganar o perder, pero con actitud y huevo. Bueno, pero hoy ganamos, hoy ganamos. José, de para contra, José, de para contra, ¿eh? Yo quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Porque tenemos aguante, un sentimiento inexplicable Tus colores son mi sangre, la banda siempre está de fiesta Te seguimos de la cabeza, porque te llevo bien adentro Te quiero ir, no me arrepiento Y Villa Crespo Baila Cumbia La banda de Darwin, La Cueva, La Rosa, Cedeo Pachupete, El Poppe, Carlitos y Bolita Díaz Rulo, Palito, Chincho el chileno Los pibes del club, Osvaldito Ayata ¡Vamos a plantar! Porque en las buenas y malas, siempre alentamos Y no sabemos abandonar Yo siempre te sigo porque vos Son la alegría de mi vida Y no me importa lo que digan Yo siempre te voy a defender Caí por vos más de una vez Desde Guachín te vengo a ver Porque somos diferente a los demás Porque tenemos aguante, un sentimiento inexplicable Tus colores son mi sangre La banda siempre está de fiesta Te seguimos de la cabeza Porque te llevo bien adentro Te quiero ir, no me arrepiento Te quiero ir a ver Tieto Villagra El Guachó Damián Luis Ipanodi El Cade Chechi Vento Gracias.